hola que tal mi gente hoy vamos a hablar de un personaje muy peculiar que siempre está ahí cuando menos lo necesitas el lambón nunca falta en las fiestas ese es el tipo que siempre llega como paracaídas y es tan monstruo que llega sin invitación y también quiere arrasar con la comida muchas gracias y es tan payaso que llega de paracaídas se come toda la comida y tú crees que se va a que imagínate yo no entiendo viene de paracaídas y no se mira tú ya que tú viniste y te saltaste toda la comida y todo te bebiste todo el fresco y todo a mi favor ven ayudando a limpiar tú puedes ser posible de que tú me fíjese otra decisión bueno mujer yo sé que usted está ocupada yo lo voy a dar tranquila para que avancen y el cuídense pero nada mi gente todo eso es la realidad pero no es solo las fiestas esa gente están en todos los lados comió una BBC ay dios ay dios el era tan bueno el era buenísimo como era que se llama? Manuel 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 y nada eso fue todo por el video de hoy si te gustó dale like compártelo con todos tus amigos si no estás suscrito suscríbete ahí abajo en la barrita roja que dice suscribe o suscríbete sígueme en mis redes sociales arroba Maldonado Juega en Instagram en Facebook a Maldonado Juega y en Snapchat a Maldonado Juega nos vemos para la próxima bye saludo mi gente al canal de Carla y Azmil que se prestó para ayudarnos aquí con el videíto y a Jaimín Rodríguez modelo en Instagram por favor búsquenla muy buenos videíto que subo ella también son modelas exclusivas de New Jersey que traemos aquí ya ustedes saben la mierda beba que te te dirá ahí? beba no sale claro que si igualita velando beba velando la vela dile algo oye muchacho no mire la cámara eh tu me pasas un favor ya que tuve no hay que grabarlo de nuevo no? diablo tu siempre azar a la página el velón tu te vengo en el pelo el velón que tú me velando tu me dejó lo que es mujer no me llevo una butación para el party diablo diablo beba pero bebe una a***** 3 horas después dijo esa es la idea bebe diablo ay Dios mio hay que es para lo que